¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta, la segunda emisión del noticiero. Iniciamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Muchísima atención, les contamos que el bloque de seguridad intensifica sus operativos en la ciudad de Guayaquil, pues apresan a varios sujetos e incautan droga y otras evidencias del narcotráfico. Precisamente a esta hora, nuestro compañero Leonardo Flores nos amplía los detalles. Leonardo, buenas tardes, El Ecuador te escucha. La Policía Nacional ha ejecutado varios operativos de control en las últimas horas en la ciudad de Guayaquil. Apoyados por efectivos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en horas de la madrugada llegaron al sector de Cristo del Consuelo. Allí allanaron varios domicilios, capturaron también a sospechosos que estarían vinculados a muertes violentas, a narcotráfico y a otros delitos que se investiga en la zona. Lo cierto es que los agentes policiales, agentes de inteligencia policial, agentes de inteligencia militar, llegaron respaldados por efectivos de las Fuerzas Armadas. Los agentes policiales ingresaron a estos domicilios buscando evidencias y también buscando a los sospechosos, quienes serían integrantes de peligrosas organizaciones delictivas, organizaciones narcoterroristas, que tenían atemorizado a este sector. Un sector en donde incluso ya agentes de la policía, más bien agentes de la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio, retiraron rejas que tenían dividido ahí para que la policía no pueda ingresar. Es decir, ahora ya la policía puede entrar a todos los rincones de Cristo del Consuelo, especialmente a la zona conocida como la Chicago. Allí llegaron, allanaron domicilios, capturaron a sospechosos y se llevaron evidencias. Luego el operativo continuó en la calle Tulcán, entre Cristóbal Colón y Geo Chambers. Allí allanaron otro domicilio, también para capturar sospechosos y para buscar evidencias. Especialmente están buscando gente que esté vinculada a muertes violentas y otros delitos. Por eso estaban agentes de la NINASED, también estaban agentes de la UNASE, porque estos sujetos también estarían vinculados a secuestros y extorsiones en diferentes sectores de la ciudad. Igualmente la Policía Nacional continuó con redadas policiales durante la mañana. Hizo también el decomiso de motocicletas que no tenían documentos en regla. También trisimotos que circulaban por el sector de la Isla Trinitaria fueron retenidas, fueron llevadas a la unidad de retención vehicular porque no tienen sus documentos. Y sobre todo estas trisimotos son utilizadas para cometer hechos delictivos. En trisimotos se movilizan delincuentes transportando armas de fuego, transportando droga. Además utilizan para cometer asaltos. Muchos de estos hechos violentos han quedado grabados precisamente en cámaras de videovigilancia donde se ve cómo los delincuentes en diferentes sectores de Guayaquil utilizan las trisimotos para huir luego de cometer asaltos. Incluso han ingresado a urbanizaciones privadas utilizando este tipo de vehículos. Es por eso que la Policía Nacional ha intensificado los controles contra las trisimotos, contra las motocicletas y contra todo tipo de vehículo para capturar sospechosos, para buscar evidencias y sobre todo para evitar que transporten armas de fuego libremente y sobre todo para frenar también el microtráfico en diferentes sectores de Guayaquil. Importantes redadas policiales que han dejado sospechosos capturados. Importante también el apoyo de las Fuerzas Armadas porque esto le está dando mayor confianza, mayor seguridad a los habitantes tanto del centro como del norte y sobre todo del sur oeste de Guayaquil donde se han reportado una serie de hechos violentos que tenían atemorizados a los ciudadanos. Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias. Seguimos revisando otros temas, amigos televidentes. Les contamos también que tres ataques armados dejaron varios fallecidos, esto en diferentes sectores de Guayaquil. Las autoridades pues investigan ya estos casos. Nueve disparos acabaron con la vida de un hombre en la cooperativa Valerio Estacio. La víctima, que aún no ha sido identificada, estaba caminando por la avenida Casuarina cuando fue interceptada por sujetos armados que tras identificarlo abrieron fuego. El cuerpo quedó tendido sobre la vereda de esta avenida en el noroeste de Guayaquil y hasta el momento se desconocen las razones que pudieron motivar el crimen. Una hora después, en el suburbio de la ciudad, otra persona murió a tiros. El fallecido es un hombre de aproximadamente 35 años de edad y según moradores, el gatillero lo estaba esperando en una esquina. Solamente sé que tengo tiros en la cabeza, hermano. Para para más de 15. ¿Más de 15 disparos? Claro, sí, artísimo castigamos en el piso. El hombre, al parecer, estaba visitando a un familiar y al retirarse fue abordado por el gatillero que lo persiguió por varios metros. El responsable huyó a pie y poco después las unidades investigativas de la policía llegaron a la escena para iniciar con las investigaciones. Y en horas de la tarde, en el sector de La Fragata, junto a un muelle, se registró otra balacera que dejó a dos personas fallecidas. Las personas que viven en este lugar indicaron que los gatilleros llegaron a pie y que tras identificar a sus víctimas, procedieron a disparar. La policía desplegó sus unidades en cada punto para levantar información y así ubicar a los responsables de estas muertes violentas. Jeremio Bando, TC Televisión. También les contamos que la autopsia de la subteniente Aidita Ati reveló la participación de más de una persona en el femicidio. Además, señaló que fue atacada con un objeto contundente y la asfixiaron. La subteniente Aidita Ati hallada sin vida el pasado 29 de junio habría estado consciente y trató de defenderse. Así lo revela la autopsia final difundida esta semana, donde detalle que se puede observar signos subjetivos de lesiones de defensa. Estaba viva al momento en que sucedieron los hechos. Trató de defenderse por la magnitud que inclusive sale en el informe. Tiene lesiones en sus manos. Las conclusiones médicoforenses además afirman que efectivamente se trató de una muerte violenta tipo homicida y que las huellas dejadas sobre la piel se deben a lesiones por acción directa, producidas por un objeto contundente, es decir, la golpearon en la cabeza. Y la presunción de que ahora sí confirmado de que sí fue violada. El caso toma más fuerza, pues según la hipótesis de fiscalía, menciona la probable participación de más de una persona en la escena y que los involucrados asfixiaron a la víctima por la nariz y la boca hasta provocarle la muerte. Hay muchas inconsistencias en relación a este informe, de que no existen evidencias de que haya existido violencia en esa habitación. Entonces, ¿por qué ella apareció muerta? Según la abogada de uno de los procesados, la información ya fue entregada al tribunal de Orellana. Sin embargo, su inclinación es demostrar la inocencia de su cliente con pruebas contundentes. Ellos de manera voluntaria otorgaron sus muestras biológicas. Todavía no hay los resultados de estas muestras que se están cotejando en el centro forense de esta ciudad de Quito. Además, los exámenes de reconocimiento del lugar de los hechos y las pruebas de luminol que ya fueron entregadas no habrían arrojado ningún resultado. Es por esto que se ha pedido la reconstrucción de los hechos. Teóricamente, podríamos pensar que entraron a limpiar o no pasaron ahí los hechos y solo la dejaron a la señorita en la habitación. Son teorías que podemos manejar, pero con la reconstrucción podremos verificar eso. Adicionalmente, en el expediente también ya reposa el examen médico realizado a uno de los implicados, el mayor Pinar Gote, donde detallen que se encontraron rasguños y hematomas en su cuerpo. Con este examen final y la información obtenida, se pidió adicionalmente que el 25 de julio se proceda con dos versiones más. Se trataría de un subteniente y una capitán que estuvieron el día del hecho. Alejandra Cueva, TC Televisión. También les contamos que familiares de los fallecidos en un accidente de tránsito en Cuenca piden ayuda para los sobrevivientes. De los seis fallecidos, cuatro son familiares y hay dos más en estado grave. El dolor persiste tras el accidente de tránsito ocurrido el lunes en Cuenca entre un auto y un bus interprovincial. Esto porque de los seis fallecidos, cuatro pertenecen a una misma familia. Aún así, el drama no termina porque hay dos víctimas más en estado grave. Mi hermana la Rosa, ya se fallecieron. Mi sobrina ya está fallecida. Mis dos sobrinitas ya están fallecidas. ¿Quién necesitamos? Es una ayuda para mi hermana que está en coma, para mi sobrina, para ellas. También está malita, te he roto las piernas. Ellos iban a la casa a dormir en la merced, vivía mi hermana. Allí iban a dormir todos juntos, pagaron una carrera. ¿De dónde estaban saliendo? De Tarqui. Al Centro Forense de Cuenca también llegaron los directivos de la Cooperativa de Transporte Involucrada para ayudarles con todos los gastos funerarios. Sobre el origen del choque, el parte de tránsito reveló la posible causa. El automóvil de pronto cogió el carril incorrecto en sentido contrario, en la cual el bus, por intentar prácticamente que no se dé el accidente, tuvo que pasarse al otro carril, en la cual en el momento de ya al llegar, prácticamente el automóvil rojo o lacre se cogió el carril correcto y se impactó con la unidad de viajeros. Los accidentados son delimitados recursos económicos que piden ayuda solidaria para solventar los gastos de quienes aún están en el hospital. Nosotros necesitamos para mi hermana y para mi sobrina que nos apoyen con eso. El resto ya están muertos. Y Alexander Bolaño, sancionado, recordemos, recientemente por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se suma a una lista de casos que cuestionan la transparencia y la ética en el deporte. Estas imágenes, aparentemente inofensivas de un partido sub-13, encendieron el debate en las redes sociales. La contextura y la altura de algunos jugadores ha hecho dudar a más de uno sobre la edad de algunos jugadores de las formativas. ocurre en medio del escándalo de Alexander Bolaños, que cuyo nombre era en realidad Romario Bolaños. El futbolista está en el centro de la polémica. Fue sancionado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol con tres años de suspensión tras descubrirse que habría falsificado su edad. Según la sanción de la FEF, tenía casi 30 años, pero se hacía pasar como alguien de 26. Se bajó cuatro años. Su ex equipo rechazó estas prácticas en el fútbol. Independiente del Valle informa que se ha rescindido el contrato con Alexander Bolaños por falsificación de documentos, una vez que el ente, encargado y rector del fútbol ecuatoriano, ha comprobado y sancionado al jugador. En la sentencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se menciona el nombre de una ex alcaldesa de Esmeraldas que años atrás trabajó en el registro civil y habría facilitado la documentación al futbolista. Este no es un caso aislado. La historia reciente del fútbol ecuatoriano ha visto casos similares, como el de Bayron Castillo, por el que la selección del Ecuador estuvo por perder la clasificación al Mundial. Bayron ha presentado un pasaporte y el TAS emitió un dictamen justo antes del Mundial en el que se da alguna información y dice el TAS que ese documento tiene información que no corresponde a la verdad. Hay quienes señalan que no habría nacido en el Ecuador y por eso entiendo que la selección no lo convocaría más y vamos a ver si en los próximos días Barcelona no puede tener alguna dificultad en ese sentido. El caso Chilacheme por otro lado fue descubierto utilizando una identidad falsa para jugar en un equipo de la serie A. Que no era Gonzalo Chilas sino Ángel Cheme que años atrás se había producido una reducción entre comillas y se intercambió la identidad con un pastor guayaquileño. Ambos casos evidencian un patrón preocupante en el que los jugadores incluso a temprana edad recurren a la falsificación de documentos. Cuando existe una ventanita abierta en los controles seguro conlleva a que tanto los familiares los jugadores los deportistas y seguro también las autoridades llámense dirigentes deportivos o funcionarios de instituciones públicas se aprovecha de situaciones como esa y se ingresa por esa ventana. Intentamos conocer la versión de los dirigentes o representantes de cuatro equipos de fútbol de la serie A. Ninguno accedió a una entrevista. Javier Jacome director de información regional del registro civil afirma que la institución verifica los datos mediante dos métodos un proceso físico para confirmar la existencia de actas o archivos y una revisión biométrica en el caso del ámbito electrónico cualquier anomalía detectada por el sistema genera una alerta de inmediato. Estos procesos al momento de saltar algún tipo de alerta pasa a un proceso de análisis en los casos de la falsificación de documentos esto ya es un ámbito en donde ya tiene que intervenir la fiscalía a partir de la denuncia que genera la institución. En promedio un jugador que pasó las formativas y empieza su trayectoria futbolística puede ganar más de 3 mil dólares mensuales si progresa en su carrera hay futbolistas en Ecuador que superan los 10 mil dólares al mes Juan Pablo Ruiz TC Televisión Cambiamos totalmente de tema para contarles que para realizar una excursión a la montaña se debe llevar el equipo adecuado para estar seguro así lo explican los bomberos de Quito desde el parque metropolitano nuestro compañero Cristian Usiña nos tiene todos los detalles adelante Cristian Así es amigos televidentes compañeros en estudios muy buenas tardes a más de un capitalino o turista aquí en la capital se le ha antojado mire aprovechar aprovechar estos soles radiante de este clima veraniego porque obviamente esto en alta montaña estamos hablando de un clima aproximadamente entre 20 y 22 grados centígrados y también hay un espejismo que dicen no la montaña está súper cerca la montaña está aquí está a dos pasitos organizémonos con los amigos con la gente los allegados los familiares y hay veces que la gente estas imprudencias no deben realizar nosotros les comentamos que acá en el DMQ en lo que va del año se contabilizan aproximadamente entre 25 y 30 personas desaparecidas en alta montaña ¿por qué? porque simplemente mire estamos así si quiere subir a la alta montaña usted simplemente equípe usted simplemente sepa los kits y los utensilios que usted debe y necesita llevar estamos acá con el capitán de rescate del cuerpo de bomberos porque mire esta es mi mochila perdón como se diría doméstica la que es de fácil acceso por ejemplo aquí tenemos alimentación que debe ser muy bien llevada y planificada alimentación en el caso de una emergencia una linterna frazadas obviamente ropa abrigada y hay que tener énfasis en algo entramos acá capitán muy buenas tardes coméntenos acá usted tiene su mochila hagamos un comparativo esta mochila es la que podemos conseguir todos esta mochila es la que utilizan ustedes para rescate Cristian que gusto un saludo a toda la audiencia efectivamente esta es la mochila que se utiliza profesionalmente para hacer rescate técnico en lo que es alta montaña se recomienda a las personas obviamente que al menos deben llevar lo que tú habías mencionado hace un instante alimentación una frazada siempre también iluminación y obviamente hidratación con este equipamiento no estamos planificando hacer una quedada en la montaña obviamente es solo para subir y bajar siempre se recomienda a las personas que deben al menos intentar subir a las 6 de la mañana y empezar el ascenso es decir ya estar en las faldas del lugar a donde hayan planificado ascender ya a las 6 de la mañana con la intención de terminar su excursión o su travesía hasta el mediodía ¿qué le parece si nosotros mientras seguimos subiendo y seguimos ascendiendo porque para esta hora ya estamos tarde nosotros prácticamente porque ya como decía acá el especialista en estos temas de alta montaña usted ya prácticamente a la 1 de la tarde usted ya debe estar descendiendo cosa que no debe ser subir recién en estos momentos efectivamente las visitas a las altas montañas a las cumbres de las altas montañas siempre deben ser planificadas con anticipación y sobre todo acompañados con un experto con un guía que pueda realmente orientarles para evitar cualquier pérdida de orientación en la montaña y aquí hay que recordar que en la alta montaña sobre los 3.800 4.000 metros tenemos microclimas estos microclimas hacen que al mediodía se cierre completamente la montaña que es cerrarse la montaña que se nubló como normalmente lo conocemos se nubló y esta niebla es tan espesa que no permite ver ni a un metro de distancia de esta manera lo que siempre tenemos que evitar es hacernos muy tarde y también guardar energía en el celular para de esta manera si nosotros por obvias circunstancias tenemos algún contratiempo poderlo comunicar también tener una buena práctica de antes de salir antes de salir de nuestros hogares comunicar a otra persona a un familiar que se va a quedar aquí en la ciudad o en el lugar de nuestra residencia hacia donde nos vamos para importante también antes de terminar esta transmisión en vivo y las recomendaciones si usted piensa subir a la montaña a la alta montaña o excursionar a las distintas elevaciones que tiene la capital de la república que no más puede llevar nuevamente a reiterar y sabemos que este vehículo es lo que utiliza el cuerpo de bomberos para los rescates y lugares de difícil acceso correcto este es uno de los vehículos que tenemos porque también tenemos otro vehículo especializado para lo que para lo que es llegar a la parte alta del guagua pichincha y con esto nosotros podemos descender a las personas que se han extraviado tenemos la capacidad de transportar cuatro personas y obviamente el equipamiento del personal que se encuentra en la parte que no más contiene así rapidito para que la gente pueda ver y apreciar cómo y qué implementos utilizan para los rescates aquí tenemos frazadas técnicas tenemos piolets tenemos zapatos específicos porque hay que recordar que nosotros no sólo hacemos búsqueda en lo que es la parte de la serranía donde también tenemos volcanes con presencia de nieve entonces tenemos todo el equipamiento no sólo para hacer media montaña sino también para hacer alta montaña importantísimo y para finalizar esta transmisión en vivo les recomendamos y también nos dicen que una ordenanza una ordenanza capitalina impide prender fogatas en espacios abiertos esto sería un foco potencial no solamente para incendios sino también para daños al ecosistema correcto la ordenanza 075 probado en mayo de este año prohíbe completamente las quemas a cielo abierto es importante recordar a la ciudadanía que cuando se encuentran en alta montaña las fogatas no les van a servir mucho para abrigarse lo que sí les puede servir realmente es una frazada que siempre deben llevar importantísimo nosotros nos despedimos mi mochila viene por acá venga mi mochila porque nosotros sí en realidad nos vamos a la alta montaña obviamente con las debidas precauciones y recomendaciones del caso nosotros nos despedimos compañeros en estudio sigan ustedes con más información y que le parece sigamos subiendo a la montaña y con las recomendaciones ñaño guayaco que se respeta se pega su tuco de ceviche o encebollado hermosos paisajes gente cálida el guayaco es madera de guerrero guayaquil la luz que ilumina el mundo guayaquil es parte de Ecuador insólito y con esa alegría amigos televidentes les contamos que los estudiantes rinden pues homenaje a guayaquil por sus fiestas de fundación precisamente la vemos en pantalla ya nuestra querida Cintia Naveda que nos tiene detalles de la jornada realizada en el parque Samanes Cintia como estas adelante mi querida Saskia guayaquil país que viva guayaquil ese es el grito que se escucha todo el tiempo en parque Samanes donde estamos en ese momento cuando son exactamente las 12 con 21 minutos pero quiero adelantarles que hemos hecho un recorrido increíble por parques escuelas colectos en el marco de los 489 años de fundación de nuestra hermosa perra del pacífico como ustedes pueden observar están acá las bastoneras y por supuesto también los caballeros que pertenecen a la banda de paso escuchen esto de 52 instituciones educativas de guayaquil aproximadamente 500 alumnos conforman este desfile espectacular organizado por el ministerio de educación miren acá los acompañan a muchos de ellos maestros todo el personal docente que se encuentra orgulloso de la preparación que han tenido a lo largo desde el inicio mejor dicho del año lectivo porque quienes saben del trabajo de las bastoneras y de la banda de paso saben que ellos constantemente practican ensayan también vienen los mejores alumnos quienes deben llevar el portaestandarte de cada institución educativa hay unos que les ponen más ritmo que mezclan ya temas musicales ritmos tropicales hasta un poco de salsa choque que se mueven que bailan todos quieren destacar todos quieren llamar la atención y todo por la perla del pacífico por nuestra querida y hermosa guayaquil como les dije anteriormente aproximadamente 500 alumnos y acá los padres de familia también los acompañan y están muy orgullosos de sus hijos aquí estoy con un papito orgulloso ¿cuál es su nombre caballero? Francisco Mora hola don Francisco cuénteme usted es padre de una niña de una jovencita o jovencita somos directores de aquí el 12 de octubre usted siempre va perfecto sino que también la queríamos invitar porque el día domingo va a haber un desfile en el monte Sinaí a mí me dicen salta y yo salto salta y yo soy rana ahí estoy si me invitan mejor me encanta ir a monte Sinaí cuénteme una cosa ¿cuánto tiempo se han preparado los chicos los de su colegio de su institución? meses y medio realmente los felicito porque todos están sumamente sincronizados todo esto es distrito 8 es la zona 2 del distrito 8 hemos estado aquí practicando día sí día no y aquí están los resultados veo que hay cinco bloques cinco bloques que cada uno representa a las escuelas según el distrito en el que estamos sí nosotros por ejemplo el 12 de octubre hacia abajo el Miguel Donoso están las réplicas son alrededor de 12 colegios que están con nosotros en el distrito 8 ¿y qué significa para ustedes que lo tomen en cuenta para ese tipo de eventos? que son para al final de cuentas una actividad increíble para los alumnos para que se concentren tengan una mejor disciplina pero también para celebrar para celebrar para celebrar nuestra ciudad que eso de ahí es parte del civismo que tienen que tener todos estos muchachos hoy en día y ustedes como reporteros como miembros de comunicación en realidad nos sentimos también bastante contentos que ustedes vengan con nosotros yo les agradezco mucho y las vamos a esperar el día domingo ahí voy a estar ahí voy a estar nos espera con comida con lo que haga falta a mi reportero y a mí claro que sí perfecto ahí estamos perfecto muchísimas gracias por la invitación vamos a avanzar por acá vamos a avanzar por acá porque todavía quedan unidades educativas como les mencionaba son 52 en total hemos tratado de poder darle la cobertura respectiva a todas miren aquí hasta ha venido la reina de la institución educativa con su caballero guapísimos eso también es importante decirles que desde muy temprano han llegado acá diferentes buses con todo el alumnado con el personal docente hasta el parque Samanes para que puedan disfrutar de este evento para estar puntual para por supuesto también dar lo mejor de sí los padres también invierten maquillaje, vestuario siempre tienen que estar pulcros de pies a cabeza para que obviamente puedan resaltar y dejar en alto el nombre de la institución educativa a la que representan escuchemos escuchemos un poco números ¿alguien? AR Vista al FREN saludos atención Vista a la D RE de frente MAR perfecto ahí está ahí está ahí están ya están listos miren tenemos todos los detalles en este momento no nos podemos perder nada uy aquí está mi profesor de pádel también está estamos en vivo estamos en vivo para TC para TC mi canal cuando son exactamente las 12 con 26 minutos y miren continúan por acá más instituciones educativas acá tenemos otras mamitas también que están orgullosas grabando en primera fila a sus alumnos a sus hijos perdón usted tiene hijas hijos acá sí este mi sobrina y mi hija que están en el lado de las banderas son con las banderas son buenas las buenas alumnas y mi sobrina que está allá de las bastoneras ah perfecto usted le está grabando a las dos a las dos estoy un rato aquí otro rato allá perfecto así es así es oiga cuénteme una cosa cuánto tiempo se han preparado ellas tanto su hija como su sobrina para esta presentación ya como con dos meses de anticipación de ensayo ajá dos meses de anticipación mañana tarde este es el segundo desfile acá en Samanes y el tercero va a ser en el 9 de octubre tengo entendido ah o sea ellas ya tienen su agenda completa sí ajá y cómo se sienten ellas nosotros bueno pues queremos saber un poco porque ustedes son las que siempre están acompañándolas en los ensayos bueno por el momento ahí este como papá o como mamá este como familiar ayudándoles en lo que más se pueda y en lo que ellos también porque son notas también que ellos se ganan y por eso están aquí ah también son notas claro ah claro pues ellos también bailo pero levanto ese bastón que da miedo claro así es ayudando a nuestra oiga algo que las quiero felicitar es que tienen impecable ese uniforme el peinado todo está perfecto tienen que ser uniforme totalmente uniforme todo no puede nada fallar las pasitas los mismos zapatos todo en igualdad ya perfecto oiga dígame algo adicional y ellas pasan me imagino también en las casas llevan ese bastón a practicar también cada vez que pueden en sus tiempos libres día y día todos los días que tienen ensayo perfecto y me imagino que los que tienen los instrumentos de banda de paso también es otro ensayo claro también es otro ensayo son por como por etapas así ensayos los batoneras después ensayos las lavanderas y así sucesivamente y no se ve nada fácil eso tienen que estar bien hay que darle para que todo quede perfecto claro y los maestros también son me imagino bastante exigentes son los guías son los que preparan a las chicas para cada ensayo uno tiene profesor para las bastoneras otro profesor para las banderas y para los que tocan el tambor perfecto muy amable siga nomás no le interrumpo ella está grabando acá todos los detalles todos todos nadie se quiere perder miren acá tenemos una banda de paso increíble vamos a adelantarnos mira para poder grabar acá todo para poder mostrarle a nuestros amigos televidentes son exactamente las 12 con 28 minutos estamos en Parque Samanes amigos en un desfile de bastoneras y bandas de paso con 52 instituciones educativas de Guayaquil entre fiscales y particulares que hoy demuestran todo su talento para celebrar los 489 años de fundación de nuestra amada Perla del Pacífico miren nada más que sincronización hasta con gafas han venido los chicos nadie dice que como esta amiga estamos en vivo estamos en vivo para Tese Televisión cuéntenme usted tiene hijos acá si estamos aquí apoyando al colegio de Chongón con la bata musical y todo es bonito desde allá se vinieron de Chongón somos de la parroquia de Chongón que maravilla y a que hora a que hora salieron de Chongón a las 7 de la mañana aquí brindando homenaje a Guayaquil por su fiesta salieron a las 7 con todo el traje listo todo empaquetado para dar lo mejor aquí a Guayaquil cuántas horas ustedes o cuántos días llevan preparándose para este evento bueno todo el año porque aparte de aquí festejan en Chongón y todo bonito fiestas de largo eso me gusta eso me gusta muy amable mi señora muy amable felicitaciones bueno pues son exactamente las 12 con 30 minutos amigos es lo que podemos informar de Parque Saman es un desfile increíble como ustedes han podido ver de bastoneras bandas de paso 52 escuelas y colegios de Guayaquil demostrando todo su talento y la preparación desde que arrancó el año lectivo continuamos con más en estudio adelante compañeros ataques armados dejaron al menos 5 muertos en diferentes sectores de Guayaquil presunto delincuente fue baleado cuando intentaba robar en un negocio de Machala asamblea rinde homenaje a Guayaquil por sus fiestas de fundación este 25 de julio presidente noboa entrega créditos de desarrollo humano y participa de feria de reactivación económica en Guayaquil en deportes Barcelona e independiente del valle juegan hoy por la clasificación en la sudamericana en lo internacional piloto sobrevive a accidente En Nepal, 18 personas murieron. Seguimos con más noticias, amigos televidentes. Muchísima atención. Les contamos que presuntos ladrones fueron golpeados. Esto luego de intentar asaltar a una persona en el norte de Guayaquil. Así es, que además los moradores advirtieron que van a aplicar esta medida en otra ocasión. Y también ellos castigaron, se unieron para castigar a los pillos. Veamos a continuación los detalles. Aquí en Los Rosales, el populacho salió y les dio palo. Ahí está la moto. Por allá cogieron al otro, los cerraron los carros. Dos delincuentes se fueron capturados por la policía y el populacho. Luego de que intentaran asaltar a un ciudadano en el sector de Los Rosales. Los sospechosos andaban en una motocicleta. Pero fue gracias al rápido accionar de los endarmes y de la comunidad. Que pudieron detener su intento de fuga. En ese momento la gente del sector y las unidades que estaban dando el patrullaje normal logran alertarse de esta novedad. Inicia una persecución ininterrumpida. Donde producto de esta persecución los ciudadanos que estaban en la motocicleta, los victimarios caen de la misma. Y son retenidos por los policías y el agente del sector. Los agentes detuvieron a estos individuos y luego de realizarles un registro encontraron varias evidencias. Luego de haberlos detenido se verifica, ellos poseían un arma de fuego, un celular, la moto que fue ya fijada por criminalística y puesta en conocimiento de la autoridad. Estos dos ciudadanos al momento se encuentran detenidos. El uno fue trasladado hasta el sector de Montesinaí al hospital para que sea valorado en custodia de la policía. Y ha sido puesto en conocimiento de la fiscalía. Los delincuentes dispararon contra el ciudadano. Pero afortunadamente él resultó ileso. Uno de los aprendidos registra antecedentes penales. Y ambos fueron entregados a la fiscalía para que puedan continuar con la audiencia de flagrancia y formulación de cargos. Yeremio Bando, TC Televisión. 12 horas con 33 minutos. Ahora les contamos que un presunto sicario fue detenido tras una persecución. También aprendieron a su pareja porque estaría involucrada en el crimen. Sicariato, sicariato aquí en Chabarquingo. Chabarquingo, sicariato. Una persona fallecida. Policías que patrullaron el sector de la ferroviaria en el sur de Quito escucharon los disparos y vieron a los asesinos. Tras una persecución pudieron detener a uno de ellos. Si ustedes pueden ver, está cerrada la avenida. Se trata de una persona de nacionalidad ecuatoriana de sexo masculino. Que verificando los antecedentes, tiene antecedentes por robo, asociación ilícita y tráfico de armas. Ahí al fondo está el fallecido. Fallecido, le cogieron sentado, le cogieron sentado. Una mujer que grabó el hecho también fue capturada. Para investigaciones, un tercer involucrado consiguió escapar. Ahí está la moto. No pudieron escaparse en la moto. No pudieron escaparse en la moto. Logró ubicar a la pareja sentimental del autor y tenía inclusive llamadas telefónicas, mensajes y videos del hecho. En las últimas horas se han registrado dos muertes violentas, las que ahora son investigadas por las unidades de la Policía Nacional. En la sede está realizando las respectivas investigaciones para poder determinar la línea investigativa en torno a las muertes que hemos tenido acá. Se busca al cómplice de estos sujetos que consiguió huir. Víctima y victimario tienen antecedentes penales, por lo que se presume un posible ajuste de cuentas, versión que será confirmada. Tras las investigaciones, Fernando Escurra, TC Televisión. Ahora les contamos una bodega subterránea con cientos de accesorios y repuestos se encontró durante un allanamiento en Quito. Fernando Escurra tiene un avance sobre ese tema. Agentes de la Policía Judicial allanaron una mecánica clandestina donde se guardaban carros y motos robados. Los pillos tenían una bodega subterránea donde se escondían repuestos y accesorios de los vehículos sustraídos. Dos personas fueron detenidas para investigaciones. Más detalles los vamos a conocer en minutos. Nada más en esta emisión de El Noticiero. Manténgase en nuestra sintonía. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Revisamos otros temas. Atención, les contamos que Quito encabeza la lista de ciudades donde más excursionistas se pierden en las montañas. Juan Pablo Ruiz, con los detalles. Quito encabeza la lista de las ciudades donde más excursionistas se pierden a escala nacional. Sin embargo, estadísticas del EQ911 reportan que lo que va del 2024 se han reportado 57 eventos de personas que han desaparecido o han pedido ayuda en la montaña. Además, existe preocupación por parte del Cuerpo de Bomberos porque en algunas ocasiones, aunque no son todos, algunos excursionistas son quienes inician los incendios forestales. Además, desde el Grupo de Intervención y Rescate Guir se da instrucciones para quienes vayan a subir a la montaña para que tomen precaución y no se pierdan en ellas. Detalles en minutos aquí en El Noticiero. Estaremos atentos, Juan Pablo. Cambiamos de tema y ahora les contamos que en Babaoyo, un payaso que se movilizaba en una moto eléctrica perdió la vida tras ser arrollado por un bus. Veamos. La tragedia ocurrió en la vía Babaoyo, Juján, frente a la Escuela de Formación de Policía Las Peñas. Vicente Bravo, un conocido payasito de Babaoyo, se movilizaba en esta moto eléctrica cuando fue impactado por un bus de transporte público. La motocicleta tipo scooter ingresa a la calzada y es donde también se produce el impacto entre los dos vehículos. Este tipo de accidente primariamente puedo indicar que es choque lateral angular en el cual se produjo también la proyección desde la zona de impacto hacia la zona de posición final por parte de la motocicleta o scooter. Eso le provocó la muerte inmediata. Al sitio llegaron familiares que lamentaban la muerte de Bravo, mientras que algunos transeúntes también daban su opinión sobre el siniestro. Esas motos no deben circular en los carreteros transitables, los carros son pesados, por favor, licenciado. Miren esa moto, esa moto para andar en la ciudad, no para andar en los carreteros acá, papá. Personal de tránsito realizó las pericias respectivas y luego del levantamiento del cuerpo y también del scooter avanzaron un kilómetro más adelante en el paso lateral de Babaoyo, donde el conductor había dejado abandonado el bus para luego huir. Sin embargo, allí estaba el oficial del micro, quien dio su versión sobre lo que habría pasado. El señor de la moto estaba indeciso para salir. Quería y no quería salir. Cuando en una puso cambio y rapidito a salir. Cuando nosotros quisimos sacarlo, ya no pudimos. El hombre, por más, el señor conductor, el compañero, lo quiso sacar y ya no se pudo. Finalmente, tanto el bus como la moto eléctrica fueron ingresados al centro de retención vehicular para iniciar con las debidas investigaciones. Nilo Domínguez, TC Televisión. Al regresar, mucha atención, amigos televidentes. Las cámaras registraron a un sujeto que recorre las calles de Quito con un balde. Miren ustedes, lo utiliza para trepar paredes y robar. Con así más información, regresamos aquí en El Noticiero. Guayaco, guayaco, yo soy... 12 horas con 44 minutos. Gracias por seguir junto a nosotros, amigos y amigas televidentes. Vamos con más información. Les contamos que el embajador de Estados Unidos en Ecuador tomó el juramento a los nuevos voluntarios del Cuerpo de Paz. Ellos estarán durante dos años en comunidades liderando programas de educación, salud, bienestar y otros. Daniel Borja nos trae un avance. ¿Qué tal compañeros, amigos televidentes? Le vamos a contar más detalles sobre la colaboración bilateral que está realizando Estados Unidos aquí en nuestro país. No se lo pierda. Seguimos con más amigos televidentes aquí en la segunda emisión del Noticiario. Es momento de Crónica Viva. Mi querido José, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué nos tienes para hoy? ¿Qué tal, mi estimada Saskia? Bueno, la preocupación de los pescadores, ¿no? De la península de Santa Elena, porque la verdad, los piratas, la escasez de peces y una serie de situaciones que los tienen asustados. Los encontramos a un grupo de pescadores realizando sus faenas, tratando de realizar sus faenas y esto fue lo que pasó. Nos encontramos aquí en el Cantón Monte Verde, en la península de Santa Elena. Y lo que ustedes pueden ver es las actividades, las actividades de pesca que realizan aquí. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo está la pesca en el estado? No hay pesca para la orilla, no hay nada. Queda de poquito. ¿Y por qué se ha alejado la pesca de acá? Mucho barco hay ahora, conmigo. Mucho barco le ponen la pesca de la orilla para afuera, si quiero. ¿Qué altura está el barco, por lo menos, de acá? ¿Qué altura está el barco, por lo menos, de acá? ¿Qué altura está el barco? ¿Qué altura está el barco, por lo menos, de acá? ¿Esto es? ¿Este es el choquita? Este es la choquita, sí, para comer frito. ¿Choquita, no? Y este va para el mercado, ahorita el final del mercado. ¿Cómo está la libra de choquita? Esta va por gaveta, va a 8 dólares la gaveta. 8 dólares. ¿Por esta época del año escaseada lo que es acá? Nosotros no podemos ir a pescar de inadentes porque ya lo salen los piratas, por eso nosotros pescamos aquí a la orilla. Entonces nosotros mejor andamos pescando aquí a la orillita porque aquí hay menos peligro. Porque los empresarios no pueden salir a pescar porque ya antes se pescaba en la noche, ahora ya no se pesca a 5 o 6 de la tarde porque hay demasiados piratas, se los llevan sus motorjitos, tienen deudas en los bancos, los señores y al fin, es un problema con el asunto de los señores de tanto los secuestros como los secuestros de los motores que se están llevando. Bueno amigos, esta es la realidad de lo que ocurre acá en este punto tan importante como son los cantones de la península de Sartelera, que prácticamente la pesca se ha escaseado como ustedes lo acaban de escuchar, acá tenemos un choquita grande, parece el pez de espada, pero la verdad los peces de espada son más grandes, pero bueno, esta es la realidad de los amigos pescadores, aquí el caballero ya se dirige a lo que es el pescado, ya la alerta está dada, piratas, pocos peces, una situación un julio difícil para los pescadores de acá, en lo que es esta parte al menos de la península de Sartelera. Bueno, ojalá que esta mala temporada pase, ya las Fuerzas Armadas, especialmente la Ambrina, están realizando operativos antipiratas, ojalá la situación pueda normalizarse y vámonos con lo que ocurre en determinados sectores, sobre todo en parada de buses, donde acuden estudiantes a tomar las unidades, pasadas las 5 o 6 de la tarde que salen de los colegios vespertinos, y es un dolor de cabeza lo que ocurre con ellos, se lo contamos. Prácticamente a esta hora, aquí en los paraderos, ya el sistema eléctrico, las luminarias están dañadas, no hay, ahorita nos estamos ayudando nosotros con la luz del celular, de la lámpara del celular, para poder contarles lo que aquí ocurre, miren cómo se movilizan estos estudiantes, en qué ambiente, aquí hay que hacer un llamado por las autoridades. No hay luz, no hay luz, no hay luz, no hay luz, que me van a robar, no paran aquí. En un escudo aquí, te meten la mano y te roban. Ustedes han denunciado esto a la autoridad del colegio de ustedes, pues todavía no. Sí, siempre esto está oscuro aquí, José, es peligroso, mira los estudiantes, la salida, y es el paradero principal de los carros que vienen de Durán. No sé, debe de la empresa eléctrica venir a arreglar esto, estamos mal así los morados, los que venimos a coger carros. Sí, mira como yo ando, con un bolsito, porque no se puede cargar las cosas así. Con esta situación busca el peligro de los ciudadanos, no solo ambientes comunes, sino nosotros como estudiantes. Sí, realmente sentimos a veces peligroso. Me robaron el celular a mí, iba caminando y un hacherito, unos hacheros, pues allá nos roban los celulares. Aquí hay mucha delincuencia, José Elgada. Nosotros que cuidamos aquí, claro, para cualquier malcriado, en que a veces se pueden romper los vidrios del carro, le pueden lastimar a alguien por dentro. Ya han lanzado... Claro, han lanzado piedra ahí. Más seguridad en el sector, profe. ¿Cómo no va a haber seguridad aquí? No hay nadie. Aquí salen a robar donde sea. Pero aquí está el guardia. Hasta la media ropa. Es que yo no puedo abastecer con tanto personal. Mire, aquí hay un grupo, ahí hay otro grupo, otro grupo. ¿Cómo puedo controlar yo aquí? Por favor, váyanse a la casa, chicos, váyanse a la casa. Es temprano, es temprano. Va a ser a las 7 de la noche. Sí salimos, madre. Sí salimos, pues. Víjole, váyanse a la casa. Vamos a ir a comer primero. Bueno, todo esto ocurre después de las 6 y media de la tarde, 7 de la noche, que salen los estudiantes del colegio Aguirre Abad. Y en la noche, hay personas que temen salir en la noche, pero hay otras que no les preocupa mucho el asunto. La inseguridad para ellos la ven un poco lejana y salen a hacer lo suyo. Dicen que no le ven nada a nadie y se pueden reunir entre amigos. Y fue precisamente esto lo que encontramos en el centro sur de la ciudad. Nos encontramos aquí en Portete y Los Ríos. Y bueno, hay en la noche comúnmente se habla de que hay temor, de que la gente se reúna, pero sin embargo aquí los caballeros no dudan en estar aquí. Aquí estamos aquí haciendo deporte, jugando un ratito, distrayéndonos después del trabajo. Ya aquí una horita más y nos vamos acá. Cada quien busca ya sus casas. Todos son del mismo santo. Claro, aquí te vas. Aquí estamos entre amigos. Todos estamos aquí entre amigos. ¿Cuántos años llevan jugando ya en este sector? Ya muchos años, muchos años, muchos. ¿Y no hay eso de que el que se pica pierde? No, no, nada que ver. Nada que ver, todo de la parte. Yo saco un machete por ahí. Así, loco alejo, saca el chico machete, loco alejo, sí, sí. Aquí lo máximo que se pide son entre 30, 40 dólares. Yo le vendo los naipe a ellos. Se cambia el naipe, con el que va perdiendo quiere cambiar el naipe. ¿Por qué? Porque así es, pues, le gusta el que va perdiendo, cambia el naipe. Que quiere ganar, por eso que cambia los naipe. Yo le vendo con mesa y todo, porque yo le saco la mesa. En dos dólares. ¿Y cuando se llama el bochinche por algún problema? No, aquí no hay problema. No, aquí no hay problema. Aquí todos somos amigos, todos nos llaman. Aquí la gente sana, aquí la gente tranquila. Caballero, con trangado. ¿Cómo estás, caballero? Buenas noches. Descansando, descansando reciente el trabajo que venimos. Siempre se reúnen a conversar. Sí, aquí para el carro. ¿Qué tiempo se conoce? Años, nosotros no conocemos años. Más de 20 años no conocemos nosotros. Trabamos, andamos los tres juntos ahí. Somos vendedores ambulantes nosotros. Hacemos helados en la calle nosotros. Somos heladeros, mejor dicho. Bueno, muy bien. Cada quien con lo suyo. Los caballeros no le temen a la noche. Y dicen que no tienen que temer tampoco, porque no le deben nada a nadie. Y esta noche en Alerta Roja, conozca usted, la policía identificó ya a los delincuentes que ingresaron a una confitería con armas de grueso calibre y se llevaron la caja con todo. Les contaremos los detalles esta noche a las 11. Así que los esperamos en Alerta Roja. Felipe. Muchas gracias, José. Le recordamos, 11 en punto, la cita como todos los días. Cambiamos de tema, amigos. Y ahora les contamos que las cámaras registraron a un sujeto que recorre las calles de Quito con un balde. Lo utiliza para trepar paredes y posteriormente robar. En la Javi, en el sur de Quito, ha sido visto este sujeto con una particular característica. Siempre lleva un balde. Eso llamó la atención de los dueños de los negocios, donde él se ha acercado. Estoy aquí dos meses, imagínate, y ya se intentan meter dos veces. Ya no se sabe en qué confiar. O sea, ya no se puede abrir ni siquiera la puerta ya. Ya son varias veces que los vecinos del sector y también los propietarios de negocios de la zona lo han visto con intenciones de meterse en sus locales. Espera que las personas se vayan, que los locales estén cerrados para tratar de abrir los locales. Y si es preocupante la situación, es una fuente de ingreso y nosotros trabajamos aquí y que roben si nos perjudique económicamente. Se tiene una idea de quién podría ser este personaje y los vecinos están alertas ante su presencia para dar aviso a la policía. Según lo que estuve escuchando es que el señor cuida carros por aquí. Entonces ya se intentan meter dos veces, una por la ventana y la otra por el techo. En el sur se ha registrado el uso de escaleras para trepar paredes e incluso camionetas con el mismo fin. Pero es la primera vez que alguien utiliza un balde para delinquir. Fernando Escurra, TC Televisión. También les contamos sobre asaltos al estilo bujiaso, pues suceden en el sector de La Recoleta, esto es en el centro de Quito. Las víctimas expresan su defensión y piden más control por parte de las autoridades. Videos de las víctimas del delito conocido como el bujiaso en el que rompen los vidrios de los vehículos para robar las pertenencias de sus ocupantes han incrementado en redes sociales. Nos reventaron el vidrio, estábamos con mi mami que es de la tercera edad y nos quisieron abrir las puertas. Me acaban de robar aquí en Quito en un semáforo, acaban de romper el vidrio de mi carro y se llevan mis pertenencias, mi teléfono. Casi a diario personas indigentes y consumidoras de drogas salen de las laderas del río Machangara en el sector de La Recoleta, en el centro de Quito, para cometer los atracos, aseguran las víctimas. Justamente estamos hablando de que cerremos las ventanas porque es peligroso, esto sí es preocupante. Nos arranchan los teléfonos y de pronto las carteras que van llevando cuando van solas las señoras. Sí hace falta la presencia de la policía y un poco más de iluminación también yo diría. Esto está identificado por la Policía Nacional que desarrolla operativos constantes para retirar de las quebradas a personas que se apropian del espacio público para delinquir. Hemos puesto personal policial a pie y motorizado para evitar que la ciudadanía sufra de robos. Sin embargo, al ser desalojados, los habitantes de calle van hacia el Trébol u otras zonas del río Machangara para seguir robando. Hay que tener mucha precaución cuando nosotros estamos circulando por diferentes sectores donde que el tráfico va despacio. Por esto la ciudadanía y las autoridades de la policía piden apoyo al municipio de Quito para que se limpien las quebradas y se iluminen estos espacios y prevenir los delitos. Isaías Cruz, TC Televisión. Saca pintas de armados, asaltaron a un hombre en Quito. Se le llevaron dos mil dólares que retiró del banco. Acaban de disparar aquí a un pan en moto, le quisieron robar y le sacaron el arma y le dispararon sin pena, pero está herido. Sí está herido. Le cayó en las piernas. Este fue el estado en el que quedó la persona que minutos antes había retirado una fuerte cantidad de dinero. Fue interceptado por los sacapintas en una calle en el sur de Quito. Se había trasladado por la avenida Maldonado, lamentablemente en la Maldonado y Amaruñán. Es interceptado por una motocicleta color roja, marca china, con dos ocupantes y le realizan un impacto con arma de fuego a la pierna izquierda. El sujeto no habría pedido custodia policial para el retiro del dinero, hecho que fue aprovechado por los delincuentes para robarle. Al poner resistencia, le dispararon. Se tienen identificadas las unidades investigativas y se encuentran realizando las diligencias para poder realizar la detención. La policía recuerda a la ciudadanía que el servicio de traslado de valores es gratuito. Lo pueden solicitar para evitar convertirse en una víctima más de la delincuencia. ¿Usted sabe dónde y cómo solicitar este servicio? La verdad no sé, pero más o menos creo que es por medio del 911 o acercarse al retén más cercano. O creo que también en la identidad bancaria, creo que le pueden ayudar de esa manera. Haciendo uso de las cámaras de seguridad, se trazará la ruta de escape de los ladrones que huyeron en una moto con rumbo al sur de la capital. Fernando Escurra, TC Televisión. También les contamos que la policía detuvo a cinco sujetos por tenencia ilegal de armas de fuego, balas y drogas en pedernales. En otros operativos, incautaron tres motos por alteraciones en sus números. En un operativo realizado en pedernales, la Policía Nacional aprendió a cinco ciudadanos por presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y sustancias sujetas a fiscalización. Durante el allanamiento del inmueble, las autoridades decomisaron dos armas de fuego, municiones, teléfonos móviles y otros indicios que serían utilizados como evidencia en el proceso judicial. Se logró la aprehensión de cinco personas, entre ellas dos mujeres y tres hombres. De ellos, dos son menores de edad. En ese lugar se encontraron como indicios asociativos dos armas de fuego, tres alimentadoras y doscientos cartuchos, así como cinco dispositivos electrónicos y sustancias sujetas a fiscalización. Además, en el sector de San Isidro se llevaron a cabo operativos fijos y móviles que resultaron en la retención de tres motocicletas con códigos alfanuméricos alterados, lo que sugiere que presuntamente estos vehículos podrían haber sido obtenidos de manera irregular. Procedimos a ingresar a varias viviendas en el cual pudimos verificar motocicletas que han sido limadas, el chasis, que no son legibles el número del chasis, el código alfanumérico. De esta manera, la Policía Nacional desarrolla operativos de control en diferentes sectores con el objetivo de brindar seguridad a los ciudadanos y capturar a quienes cometen hechos delictivos para ser puestos a órdenes de las autoridades competentes. Ahora nos vamos hasta el sur del país. En Loja apareció un cadáver en la vía pública. El hallazgo dejó a la comunidad consternada. Las personas que transitaban por el sector de la Celia Román en la ciudad de Loja se llevaron un tremendo susto al descubrir que un ciudadano en la vía no se movía. De inmediato dieron aviso a la central de emergencias y los paramédicos llegaron al lugar confirmando el fallecimiento de la persona. Agentes policiales se presentaron en el sitio para iniciar las investigaciones. Durante su labor recolectaron varias evidencias del entorno, las cuales serán analizadas mediante las pericias pertinentes para esclarecer las circunstancias del suceso. El cadáver fue trasladado hasta el centro forense, donde se le practicará la autosia para determinar las causas de su muerte. Las autoridades continúan con las investigaciones para obtener más detalles sobre ese trágico hallazgo. En Loja, Freddy, Inga, Tc Televisión. Y un joven fue asesinado a tiros en el sur de Guayaquiles, uno de los reos que se fugó de un centro de salud a donde fue llevado por atención médica. Jorge García con el informe. El linterno que se fugó y que fue asesinado se encontraba escondido en una casa ubicada en la cooperativa Valladolid, que pertenece a la Trinitaria. El parte de la policía señala que el crimen ocurrió cuando el oxizo salió de su casa a comprar algo a la tienda. En pocos minutos más detalles sobre este crimen registrado en el sur de Guayaquil. Atención porque el presidente Daniel Novoa entregó nuevos créditos para emprendedores en Guayaquil por intermedio del Ministerio de Inclusión Económica. Así es, Saskia, Stalin Vaquerizo estuvo en el lugar donde se desarrolla también una feria y nos cuenta los detalles. Stalin, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Estamos en las calles Chimborazo y Bolivia en el centro sur de Guayaquil, donde se desarrolla una feria de emprendimiento impulsada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el marco también de las fiestas de Guayaquil. Estamos junto al centro de integración familiar, donde esta mañana estuvo el presidente Daniel Novoa y ha manifestado que ha llegado el momento de dejar atrás el abandono. Hay que recuperar al país y precisamente el espacio donde ahora es el centro de integración familiar ha sido recuperado porque había sido tomado por la delincuencia. Escuchemos al primer mandatario. Estoy aquí, en conjunto con el resto de guayaquileños, celebrando sus fiestas de fundación, sobre todo en este espacio integral familiar, el astillero, que lo recuperamos y pusimos a disposición hace tan solo un par de meses. Esto de aquí era guarida antes de criminales. Aquí se escondían, aquí pasaban un poco de barbaridades que nunca debieron haber pasado y ahora lo hemos retomado. Este lugar les pertenece a ustedes. Nosotros, como gobierno del Nuevo Ecuador, solo buscamos atender a los ecuatorianos y darles lo que se merecen, sobre todo a los que más lo necesitan. Es un gran desafío el que estamos haciendo con el país que encontramos. Completamente endeudado, invadido por el narcotráfico y la delincuencia, con altos índices de desempleo y muchísimos ecuatorianos atravesando grandes necesidades desatendidas por años. Pero nada de eso nos ha detenido ni nos detendrá, ya que somos un gobierno de voluntad firme. Que a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social hemos entregado 20.000 créditos de desarrollo humano. En el Nuevo Ecuador trabajamos por la seguridad, salud, educación, agua potable, infraestructura y todo lo que permite el bienestar integral de la población guayaquileña y de los ecuatorianos. Cuenten siempre con su joven presidente de voluntad firme y no descansarán hasta alcanzar nuevos horizontes y convertir a mi país, a su patria, en el Nuevo Ecuador que todos merecemos. Estamos aquí para apoyar a los guayaquileños, ha mencionado el presidente Novoa, y para darle ese impulso a los emprendedores, hombres y mujeres. Es el caso de Yadira Navarro, quien recibió el crédito número 20.000 para repotenciar su negocio de venta de comidas en el sur de la ciudad. Escuchemos. Mucho gusto haberlo conocido porque es la primera vez que lo conozco y me pareció súper guapo. Bueno, le quiero dar gracias porque este es mi segundo crédito y al principio atendía a 5 o 6 personas en mi hogar, pero con este segundo crédito pienso agrandarlo un poco más y para poder atender a muchas personas más de mi sector y a las personas que me quieran conocer, mi lugar es en el Domingo Sabio, la 16, para que nos visiten. Y como ya lo mencionamos anteriormente, este es el crédito número 20.000 que se ha entregado, pero se prevé entregar al menos 50.000 créditos. Eso es todo lo que por ahora les puedo informar. Ustedes continúan con más en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes. También ahora les contamos que el deseo de tener una casa propia es aprovechado por criminales que inclusive mezclan violencia, corrupción y abuso de poder. El sueño de poseer una vivienda se puede convertir en una trampa mortal cuando aparecen las mafias que lucran de la migración acelerada del campo a la ciudad. Esta crisis se manifiesta de forma violenta, con extorsiones, desplazamientos forzados y violación de derechos humanos. Es la mafia de las tierras. El experto Daniel Pontón dice que estas mafias no solo quieren propiedades, sino que buscan hacer de estos sus territorios. Una vez que usted controla la población, controla una serie de dinámicas sociales y económicas que están alrededor de ello, por lo tanto, también escala el cultivo para la proliferación o más el fortalecimiento de estos grupos criminales. Un informe de la FAO contabilizó que hasta 2022, cerca de dos millones de hectáreas en Ecuador están en conflicto por tráfico de tierras. En Guayaquil, por ejemplo, desde la segunda mitad del siglo XX, ha sido un epicentro de ocupación y apropiación ilegal. Los traficantes de tierras disfrazados de promotores inmobiliarios se apoyan en una red de corrupción que involucra a políticos corruptos y mafias organizadas. Pablo Muentes, actualmente detenido en la prisión de máxima seguridad La Roca, encarna el rostro más visible de estas mafias. Mayra Salazar reveló que, entre otros delitos, se apropió ilegalmente de más de 260 hectáreas en el Cantón Durán, valoradas en más de un millón doscientos mil dólares. Muentes habría utilizado testaferros para encubrir sus actividades ilícitas, como evidencian los expedientes del caso Purga. En Durán, por ejemplo, los grupos narcocriminales extorsionan a residentes con cuotas de hasta cinco mil dólares para permanecer en sus hogares. Además, imponen tarifas de entre 500 y 10 mil dólares para iniciar un proceso de falsa legalización o adjudicación de terreno. Hemos estado ya 22 años en posesión y ahora, últimamente, por toda esta área hemos visto gente queriendo intimidar. La intervención más reciente en la finca La Delia reveló la magnitud de los traficantes de tierras. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y Guayaquil registra altas temperaturas desde este 22 de julio y se espera que en los próximos días continúe así. Inclusive, se ha registrado un récord de la temperatura máxima absoluta. Una semana en la que Guayaquil nuevamente soporta una ola extrema de calor con temperaturas por encima de 32, 33 grados centígrados, siendo este 22 de julio el día donde superó un récord registrado desde 1990. Así es, obviamente, la temperatura máxima del récord histórico es de 34 grados, sobre todo, ¿no? Este es 1990. El día lunes, 22, igualmente, se registraron 34.6. Esto crece seis décimas más, sobre todo, de un récord, superando un récord histórico, sobre todo, de máxima absoluta. Igualmente, estamos por un contexto de cambio climático, condiciones igualmente variables, sobre todo por las condiciones atmosféricas. En las calles, la sensación térmica se siente inclusive con mayor intensidad. La comunidad toma alternativas, sobre todo quienes están en la calle. Evitando salir mucho, es lo principal que hacemos. Y vamos siempre por la sombra y tenemos la precaución de usar los lentes protectores, que es lo esencial, ¿no? Sí, se sintió fuerte. Justamente tuve una cita médica, salí, estaba el sol súper radiante. Mis gafas no las puedo dejar porque, precisamente, impacta mucho los rayos solares. Además, el protector que me dice que usa. Sí, de ley, porque si no, nos exponemos a cáncer, pues, ¿no? El sol es sabroso, pero cuando es excesivo, ya... ¿Prefiere, por ejemplo, estar un poco en sombra? Un poco en sombra, clima medio. Según el Instituto Nacional de Meteorología, este incremento en las temperaturas están asociadas al fenómeno de la niña que se prevé inicie desde los próximos meses. Bueno, las condiciones, igualmente, estamos frente a una gestión de la niña. Apenas alcanza un 50%, 48%, agosto, septiembre, octubre alcanza un 70%, sobre todo. Entre los consejos para estos días calurosos y de alta radiación solar en la ciudad están colocarse bajo la sombra entre 10 a 15 horas, usar bloqueador solar, y beber entre 2 a 3 litros de agua, dependiendo de la actividad que se realiza. La hidratación es primordial. Carla Santana, TC Televisión. Atención, les contamos que en Puerto Viejo, la policía y fiscalía investigan el intento de asesinato de un comerciante conocido como alias Pipo. En Puerto Viejo se registró un intento de asesinato contra el propietario de una tercena, a quien cariñosamente lo conocían como Pipo, cuando presuntos delincuentes lo interceptaron en el local y le propinaron varios disparos de arma de fuego. El hecho se registró en el sector de la Ciudadela Francisco Pacheco. A mí me dijo que ella estaba viendo que un man llegó en una moto y se bajó a meterle bala y no le salía la bala. Ahí siquiera ahí trabaja como 6, como 5, 4 trabajan ahí, despachando. Directamente a él. Claro. No es que ella cuando ve una pitora, pues todo el mundo se esconde. ¿Quién se va a enfrentar con una pitora? Y es el que van a dejar matar. Tras la balacera, el hombre quedó tirado en el piso y aún con signos vitales fue trasladado hasta una casa de salud donde quedó internado debido a la gravedad de sus heridas causadas por el paso de proyectiles. Además, en el hospital se activó el Código Plata, por lo que las instalaciones quedaron bajo resguardo policial. Recalcar que al lugar donde se registró el hecho violento, se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional, donde tomaron el respectivo procedimiento. Allí recabaron algunos indicios balísticos y otras evidencias que servirán para las investigaciones y poder identificar y capturar a los responsables del atentado criminal. Informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Un joven fue asesinado a tiros en el sur de Guayaquil. Es uno de los reos que se fugó de un centro de salud a donde fue llevado por atención médica. El interno, luego de haberse fugado, se fue a esconder a la casa de un familiar que vive en la Trinitaria. El oxizo, al parecer, tenía muchos enemigos. Wilmer Castañeda Vera se dejó ver de uno de ellos, quienes esperaron que salga de la vivienda para asesinarlo. No sé nada yo de respecto a eso. ¿Y el chico por dónde vive? Pues ya trae, pues ya trae. Supuestamente el crimen de Wilmer Castañeda obedece a un ajuste de cuentas. El oxizo estaba siendo buscado por la policía, luego de haberse fugado de un subcentro de salud, donde fue llevado para que reciba atención médica. Nos daba a conocer que sí, estaba todo planificado, todo estaba cronometrado. Esperaban que se retiren las unidades policiales. La víctima supuestamente era parte de un grupo terrorista. El oxizo registraba siete procesos. Cuando escucharon los disparos, ¿ustedes ni salieron, amigo? Nada, señor, nada. Es muy peligroso salir aquí, ¿no? Sí, señor. La Policía Nacional trabaja con fuentes humanas para dar con el paradero de los implicados en esta muerte violenta. Jorge García, TZ Televisión. TZ Televisión. Vamos a continuar con nuestro segmento de la imagen del día y esta vez viene desde China. Miren ustedes, justamente les vamos a contar un video muestra el momento en el que un hombre ingresa a un ascensor portando una batería de litio, como ustedes están viendo, y minutos después esta explota. El caso se viralizó rápidamente en redes sociales por lo impactante de sus imágenes. Lamentablemente, el hombre perdió la vida, según lo confirmaron horas más tarde los paramédicos que atendieron esta emergencia. El sujeto quedó gravemente herido con quemaduras de tercer y cuarto grado, por lo que no sobrevivió. Las autoridades investigan las posibles razones por las que la batería diseñada para el almacenamiento de energía eléctrica se inflamó. También les contamos que en Nepal, 18 personas murieron en Kathmandú, justamente cuando el avión en el que viajaban se estrelló al despegar del aeropuerto internacional. Solo sobrevivió el piloto. Es el momento en que un avión se estrella en Nepal justo minutos después de despegar del aeropuerto internacional de Kathmandú. El aparato de Saúl y Airlines se encontraba en el aire, pero de repente se inclinó hacia uno de sus costados y volvió a caer sobre la pista, según imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto. A bordo viajaban 19 personas, incluido el piloto, que fue el único que sobrevivió a la tragedia. El portavoz de la policía de Nepal dijo a medios internacionales que el hombre fue trasladado al hospital, donde su condición es estable. Ya se han recuperado los cadáveres de los otros 18 ocupantes de la aeronave. Según un representante de la Autoridad de Aviación Civil, el avión se dirigía a la ciudad de Pocara para labores de mantenimiento. 17 de los viajeros fallecidos eran ingenieros y técnicos que iban a realizar los trabajos, incluido un extranjero. Videos publicados por la televisión local muestran la aeronave completamente destrozada, con partes de su fuselaje calcinado en las inmediaciones del aeropuerto y rodeado por decenas de operarios de los equipos de rescate. Por el momento se desconoce la causa del accidente. Las autoridades tampoco han ofrecido detalles sobre la identidad de las víctimas. La nave se dirigía hacia la ciudad de Pocara, lugar de entrada habitual para los Himalayas, y una ruta aérea frecuente entre los turistas extranjeros que desean vislumbrar la cordillera más alta del planeta. Nepal, donde ocurren con cierta frecuencia accidentes aéreos por el mal estado de las aeronaves y de la infraestructura en los aeropuertos, ha sido objeto de reiteradas sanciones internacionales por la falta de controles. La Unión Europea tiene vetado el acceso a su territorio de las aerolíneas nepalíes desde el 2013. Pamela Montilla, TC Televisión. La Guardia Costera Filipina envió refuerzos para ayudar en las tareas de evacuación por las graves inundaciones en Manila, que declaró el estado de calamidad en medio del fuerte temporal por un frente monzónico potenciado por el tifón Gaemi, que ya causa efectos también en Taiwán. Fuertes lluvias monzónicas inundaron este miércoles las calles de Manila, la capital de Filipinas. Precipitaciones exacerbadas por el tifón Gaemi también provocaron desprendimientos de tierra en el norte del país. Los equipos de rescate fueron desplegados en Manila para ayudar a evacuar a los habitantes de las zonas bajas. Más de una decena de personas han muerto y centenares de miles se encuentran afectadas a causa del fuerte temporal. Las autoridades de Manila declararon este miércoles el estado de calamidad por las inundaciones. Las ocho víctimas mortales en los días pasados se sumaron hoy cuatro fallecidos debido a un desprendimiento de tierra en la provincia de Batangas. La Guardia Costera Filipina envió refuerzos para ayudar a las tareas de evacuación y señaló en un comunicado que sus efectivos están trabajando sin descanso bajo condiciones difíciles para evacuar a los residentes en zonas inundadas, o que supongan un riesgo para la seguridad. Debido a las graves inundaciones, las autoridades del área metropolitana de Manila y otras zonas del norte del archipiélago ordenaron el cierre de colegios y oficinas, mientras que también hubo cancelaciones de vuelos y no operó la bolsa de valores en la capital. Así también hay más de 120.000 hogares sin electricidad. Mientras tanto, las autoridades de Taiwán confirmaron este miércoles el fallecimiento de una persona y decenas de heridos como consecuencia del super tifón, cuyos vientos huracanados y fuertes lluvias han puesto también a China en estado de alerta máxima. La oficina municipal de Pekín emitió este miércoles una alerta naranja por lluvias, ya que se espera que la capital experimente fuertes precipitaciones. Regresamos al ámbito nacional y ahora les contamos, en la Universidad de Guayaquil se realizó el foro Construyendo Futuro a través de la educación superior, evento que busca identificar y promover estrategias que permitan mejorar la pertinencia de la educación superior del país. En el evento dialogaron representantes de la academia, el sector empresarial y del Estado. El clúster está dirigido a las instituciones de educación superior que están generando proyectos y que están contribuyendo al desarrollo del país. Gracias por seguir junto a nosotros, amigos televidentes. Vamos con más información. Les contamos que Quito encabeza la lista de las ciudades donde más personas se pierden en la montaña. A escala nacional, el ECO 911 reportó 57 eventos de este tipo. En ocasiones, los incendios forestales suelen ser iniciados por excursionistas. Para muchos, conquistar una montaña es una especie de desafío personal, una prueba de resistencia y determinación, pero también puede costarle la vida. Estar preparado es la clave, puntualiza este deportista que ha entrenado por varias semanas para este sábado subir al Ruco Pichincha. Primero, siempre ir acompañado, siempre ir en un grupo de amigos, por si acaso nos pasa algo a un amigo, podemos todos ayudarle en conjunto. Pero que cuiden el medio ambiente, porque hacemos deporte en ese mismo territorio, en esos mismos lugares donde ellos mismos queman. A más de 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar está el Ruco Pichincha. Acceder a esta montaña desde la capital es relativamente fácil. Se lo puede hacer en el teleférico que le tomaría un promedio de 10 minutos, o también en automóvil que tardaría una hora. Sin embargo, aquellas personas que han minimizado los riesgos de la montaña, en más de una ocasión se han extraviado. De hecho, Quito encabeza la lista de ciudades donde más personas se pierden en la montaña. En segundo lugar, esta cuenca, seguido de Loja y Otavalo. Para este tipo de actividades se vayan proyectando qué es lo que deben tener, como un zapato de labrado adecuado, un pantalón de trekking, sacado muy rápido, la primera capa o alguna ropa reportiva o cómoda que tengan para hacer este tipo de actividades. No queremos que vayan ciudadanos que vayan con un jean, con casi una vestimenta casual, porque lo que tratamos es de fomentar la parte de la seguridad y la parte de la responsabilidad que deben hacer este tipo de actividades. En lo que va del año, a escala nacional se han reportado 57 incidentes de personas extraviadas en la montaña. En ocasiones, los excursionistas han sido identificados, iniciando incendios forestales. El tema de cambio climático, las anomalías que tenemos a nivel climático perjudican también el accionar, los vientos, las altas temperaturas. En Quito, en lo que va del año, se contabilizan 70 incendios forestales que han afectado a 325 hectáreas. Se teme que en agosto la cifra aumente. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y sobre este tema, justamente, las autoridades recomiendan a los excursionistas y turistas seguir las rutas establecidas, llevar equipos de seguridad adecuados y estar atentos a las condiciones climáticas. Además, es crucial que los grupos de montaña cuenten con guías experimentados y un plan de emergencia en caso de imprevistos. Es importante también avisar a un familiar y tener a la mano los números de organismos de socorro, como por ejemplo el ECU 911 en caso de emergencias, caídas, hipotermia, entre otros. En otro tema, les contamos que el presidente Daniel Novoa entregó nuevos créditos para emprendedores en Guayaquil, esto por intermedio del Ministerio de Inclusión Económica, en el marco de una colorida feria de negocios. Atender a los ecuatorianos y darles lo que se merecen, principalmente a quienes más lo necesitan, es la misión de este gobierno, sostuvo el presidente Daniel Novoa durante la entrega de créditos de desarrollo humano. Hoy estoy aquí para apoyar a los guayaquileños que requieren ese impulso, esa puerta para alcanzar sus sueños. Esto va por todas las mujeres y hombres, llenos de potencial y talento que necesitan esta mano para iniciar sus pequeños negocios. Y por supuesto, anhelo que mañana se conviertan en grandes restaurantes, en grandes hoteles, ha llegado la hora de dejar de vivir bajo la sombra de la decepción y el abandono. Este es el inicio de nuevos horizontes, y aunque a veces el camino se ponga más complicado, estoy seguro que lo vamos a lograr. Las hermanas Yadira y Xiomara Navarro, madres solteras, son beneficiarias del bono y recibieron un nuevo préstamo para mejorar su negocio de venta de alimentos en el sur de Guayaquil. Su crédito es el número 20.000. Mi negocio viene, este es en casa, y con este segundo crédito quiero ponerme un local, un pequeño local y agrandarlo. ¿Cuánto le prestaron la primera vez? 500. Y ahí este es mi segundo crédito, viene a ser de 1.200. ¿Qué platos ofrece? También encocados, tapas barrechos, tortillas de verde, mochín. ¿En qué sector de la ciudad? Domingo 6, la 16. Al igual que Yadira y Xiomara, miles de hombres y mujeres han logrado independencia y crecimiento con sus pequeños negocios. Estos créditos, en su mayoría, son utilizados por mujeres cabeza de hogar para emprender. La mayoría de estos créditos han dado como resultado emprendimientos que les ha permitido ser económicamente autónomas e ir mejorando su calidad de vida. La entrega simbólica de los créditos para hombres y mujeres emprendedores se llevó a cabo en el espacio integral familiar del Astillero, del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Un lugar que estaba abandonado y fue recuperado por el gobierno. Esto de aquí era guarida antes de criminales. Aquí se escondían, aquí pasaban un poco de barbaridades que nunca debieron haber pasado y ahora lo hemos retomado. Este lugar les pertenece a ustedes. Nosotros, como gobierno del Nuevo Ecuador, solo buscamos atender a los ecuatorianos y darles lo que se merecen. Se prevé entregar al menos 50 mil créditos en lo que resta del año. Los beneficiarios reciben capacitación para que sus emprendimientos se sostengan y crezcan. Stalin Vaquerizo, TC Televisión. Para nuestro señor presidente y para el entrego de interés. Mucha atención, el SRI determina la lista de locales comerciales que se sumarán a la devolución automática del IVA a personas de la tercera edad y también con discapacidad. Al momento está vigente mediante solicitud presencial o virtual. Veamos. Han pasado algunos días desde que las autoridades del Servicio de Rentas Internas confirmaron que implementarán de forma general la devolución automática del IVA para personas de la tercera edad y con discapacidad. Segundo Muñoz dice que se acogerá al beneficio. Mejor sería eso, que no nos cobraran el IVA a la persona con discapacidad. El director del Servicio de Rentas Internas explicó que están trabajando en ampliar el número de locales comerciales que se sumarán a la devolución automática del IVA. Va al establecimiento y en esa compra no le cobran el IVA. Entonces, con eso nos evitamos estos retrasos que hemos tenido en la devolución del IVA a los grupos prioritarios. Por ahora está en vigencia la devolución del IVA en compras de personas con discapacidad y tercera edad mediante solicitud presencial o virtual a través del SRI. Al día de hoy nos encontramos 100% al día en la devolución del IVA a las personas con discapacidad y en el caso de las personas de la tercera edad estamos haciendo los pagos de la tercera semana de marzo. Existen alrededor de 500 mil contribuyentes que acceden a la devolución del IVA. El 85% son personas de la tercera edad y el 15% personas con discapacidad. Colombia dice que eso facilitará muchas cosas. No estar haciendo ni llenando formularios ni nada porque uno se complica y entonces es mejor la facilidad para las personas mayores. De un listado de 119 mil proveedores de bienes al momento están habilitados para la devolución automática 5. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Excelente tarde para ti también, Marjo. Vamos con más información. Ahora les contamos que una de sus primeras actividades públicas, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Arthur Brown, tomó juramento a los nuevos voluntarios del Cuerpo de Paz. Ellos trabajarán en los próximos dos años en programas de desarrollo para jóvenes en comunidades rurales en todo el país. El embajador de los Estados Unidos, Arthur Brown, tomó juramento a los 16 nuevos voluntarios del Cuerpo de Paz que trabajarán durante los próximos dos años en el Ecuador. Pertenecen al programa de enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, así también en salud y bienestar para jóvenes, principalmente en las zonas rurales del país. A los más de 106 voluntarios del Cuerpo de Paz promueven el desarrollo local en 15 de las 24 provincias del Ecuador. Los voluntarios estarán distribuidos en varias comunidades durante los próximos dos años. Actualmente el Cuerpo de Paz tiene más de 106 profesionales en 15 provincias del Ecuador, dando soporte en diferentes programas de desarrollo social, principalmente en aquellos en que involucran a las localidades y empoderan a los ciudadanos de sus actividades diarias para el progreso. Siéntense honrados de formar parte de la misión de Estados Unidos en Ecuador. Aprenden de sus familias anfitrionas ecuatorianas quienes brindarán apoyo y guía durante su estadía. Los voluntarios de nacionalidad estadounidense son comprometidos en contribuir con su tiempo habilidades de energía y conocimiento de una manera altruista para poder así abordar diferentes necesidades sociales de las comunidades más necesitadas del Ecuador. Su presencia en nuestro país es clave para fortalecer los cimientos de la participación cívica, solidaria y el trabajo conjunto y colaboración internacional entre ambas naciones. Estoy muy agradecida de trabajar con Cuerpo de Paz, con nuestros contrapartes, para apoyar a nuestra gente y con suerte dejar nuestras comunidades un poco mejor que cuando empezamos. El Cuerpo de Paz fue creado en 1961 durante la presidencia de John F. Kennedy con el propósito de promover la paz en el mundo y fomentar la comprensión y amistad entre naciones a través del trabajo voluntario de estadounidenses, contribuyendo al desarrollo de las sociedades y más aún aportando a la educación, salud y bienestar de jóvenes y niños. Daniel Borja, TC Televisión. Y el Cuerpo de Paz de Estados Unidos fue creado en 1961, esto bajo la presidencia de John F. Kennedy y ha tenido pues una larga y significativa presencia en Ecuador desde el año 1962. Hasta el momento casi 7 mil voluntarios estadounidenses han prestado servicio en el país, trabajando así en áreas como educación, salud, desarrollo juvenil y mucho más. Los voluntarios del Cuerpo de Paz continúan pues fortaleciendo los lazos entre Estados Unidos y Ecuador a través del servicio voluntario y el intercambio cultural. Ahora les contamos en la Rol 2, norte de Quito se allanó una mecánica clandestina donde se guardaban motos y carros robados. En el lugar se encontró una caleta subterránea donde se almacenaban autopartes. La persecución de una persona que era investigada por la policía terminó cuando ésta entró a una casa que en realidad era una mecánica clandestina. En el lugar se encontraron carros y motos reportados como robados. Al encontrarse en Fragrancia realizan el ingreso a este domicilio, al ingresar el ingreso a este domicilio se verifica un vehículo reportado como robado, así como también tres motocicletas reportadas como robadas. En pleno proceso de remarcado de los motores y chasis se encontraban los antisociales que tenían para ello las herramientas necesarias. Esta banda se dedicaba a lo que es plaquear los vehículos, cambiar lo que es motor, chasis y posterior la venta. Más de 100 piezas entre llantas, motores, puertas, radios y hasta asientos tenían en la casa dos personas fueron detenidas. La persona que se dio la fuga al momento de la interceptación nosotros verificamos en nuestro sistema se encuentra con una boleta vigente sobre terrorismo. En esta bodega subterránea los delincuentes almacenaban las piezas de los vehículos que habían robado, algunas veces utilizando la violencia. Se hallaron aún más repuestos y accesorios para evitar que sus dueños o la misma policía los encuentren. Es una organización que se estaba dedicando al robo de vehículos, motocicletas acá en la capital. Los aprehendidos al parecer serían parte de una organización delictiva. Las investigaciones siguen su curso para identificar y capturar al resto de la banda. Fernando Escurra, TC Televisión. La Policía Nacional ha intensificado los operativos contra las bandas dedicadas al robo de autopartes en Ecuador. Es un delito que mueve alrededor de dos millones de dólares al año en el país. La policía hace un llamado a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como estacionar en lugares seguros, cerrar y bloquear siempre el vehículo y no dejar objetos de valor a la vista. En otro tema les contamos también sobre un incendio forestal en Quilanga, Loja, que afectó a más de 50 hectáreas y destruyó la flora y fauna de este lugar. Varios animales murieron calcinados. Los bomberos y vecinos trabajan ya para sofocar el fuego, pero el riesgo se mantiene por los vientos. El incendio forestal ha consumido más de 50 hectáreas en el cantón Quilanga, provincia de Loja, causando graves daños a la flora y fauna. Varios animales han perdido la vida debido a la intensidad del fuego. El cuerpo de bomberos junto a los miembros de la comunidad trabaja incansablemente para controlar y extinguir el incendio. Esto efectivamente fue un cable, el poste de luz se ha caído y un cable más o menos de 500 metros arrastraba la vía. Yo creo que eso fue que fue provocado el incendio. Las autoridades atribuyen el origen del incendio a estos vientos intensos y advierten sobre el riesgo continuo, hacen un llamado a la población a mantener la calma y seguir indicaciones de seguridad para evitar mayores tragedias. Así podemos nosotros evitar también que se propaguen estos incendios forestales y crean prácticamente conmoción en la ciudadanía, ya que al presentarse este tipo de eventualidades y cuando ya sobrepasa la capacidad de respuesta. Desde el Cantón Quilanga, provincia de Loja, Freddy Ingates en Televisión. Ñaño, guayaco que se respeta, se pega su tuco de ceviche o encebollado. Hermosos paisajes, gente cálida. El guayaco es madera de guerrero. Guayaquil, la luz que ilumina al mundo. Guayaquil es parte de Ecuador Insólito. Yo soy guayaco, escúchalo. Yo soy guayaco, escúchalo. Guayaco, guayaco yo soy. Y bueno, son varios los festivales gastronómicos para celebrar las fiestas de Guayaquil. A continuación tenemos detalles. Son varias las propuestas de comida para celebrar a la urbe porteña. Una de ellas es el festival ceviche verde y menestra en un reconocido hotel de Guayaquil. Nuestro festival consta de ceviches, variedad de ceviches, lo que son tipos de carnes, tenemos lo que son fréjol, tipos de granos, menestras, tenemos lo que es a base de verde, cazuelas, lo que es el tipo de arroz, que es pollo, carnes. Un festival que hasta el próximo 25 de julio le permitirá recorrer los sabores de la gastronomía local. Realmente los chefs es totalmente con concepto, con el concepto tradicional, no tratamos de cambiar ni variar ningún tipo de cosas, sino mantener nuestro producto como calidad, como un producto tradicional guayaquileño. Y como cada año el Centro de Convenciones de Guayaquil se alista para la tradicional Feria de Huecas de Comida Típica Raíces, que en este 2024 celebrará 11 años de trayectoria. Y la temática de este año es la mamá de la ama. El objetivo de Raíces como siempre es impulsar a todos los emprendedores, impulsar a todos los cocineros, impulsar a estas huecas e impulsar la gastronomía que tiene nuestra ciudad. Son 24 huecas en total. Tenemos zona de mariscos, cangrejos, ceviche, camarón, pescado, todo. Hay platos muy innovadores, siempre hay un plato ganador, hay primero, segundo y tercer lugar. Y sobre todo también, aparte de lo rico y el sabor, premian también la innovación. Raíces inicia este jueves a partir de las 9 de la mañana y estará abierta al público hasta el próximo domingo. Saskia Bermeo, TC Televisión. Diez instituciones educativas participaron en un concurso de oratoria organizado por la Gobernación del Guayas y el Ministerio de Educación. Tres jóvenes fueron los ganadores quienes enaltecieron a Guayaquil en sus fiestas. Un espacio para recordar la historia de Guayaquil a través de un concurso de oratoria donde 10 instituciones educativas participaron, cada una con su representante. La ciudad ha sido testigo de inumerables eventos históricos. Organizado por la Gobernación del Guayas y el Ministerio de Educación. En el evento estuvieron autoridades, alumnos de los colegios participantes, así como docentes y un jurado con personajes de la educación, arte y la cultura. Como Ministerio de Educación estamos resaltando este tipo de proyectos de trabajo para que los jóvenes impulsen y vean que Guayaquil es progreso. Rescatar lo que en algún momento dado pensamos que se había perdido. Usted sabe que los chicos hoy por hoy necesitan de esta retroalimentación, arte y cultura para fortalecerlos a ellos, para mantener su mente bien ocupadita. El tercer lugar se lo llevó Valentina Muñoz de la Unidad Educativa Rumiñahui. El segundo lugar fue para Lady Lascano de la Unidad Educativa Manuel Córdoba Galarza. Es una experiencia muy grata porque me ha ayudado a interiorizar mis conocimientos de oratoria que ha sido una de las experiencias más bonitas y porque lleva una trayectoria en la cual me ha gustado mucho la oratoria. Y siento que este tipo de lugares y oportunidades me han ayudado a frontalizar este tipo de eventos y me gusta muchísimo. Y el primer lugar fue para Justin David Olvera de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. Y en el que celebramos con orgullo y emoción el 45º aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad. Es sumamente importante ya que aquí es donde se resalta el talento que hay en cada uno de nosotros. Ecuador es un país lleno de jóvenes, señoritas, todas sumamente talentosas. Y es a través de estos concursos donde descubrimos cómo esas personas pueden relacionarse, expresarse. Y son estos concursos los que los ayudan a llegar lejos. Por las fiestas de Guayaquil, estas jóvenes promesas de la oratoria compartirán en otros espacios poemas e historias que representan a la perla del Pacífico. Carla Santana, TC Televisión. Yo soy guayaco, escúchalo, yo soy guayaco, escúchalo, yo soy guayaco. Revisamos otros temas a continuación. Muchísima atención, familiares de los fallecidos en un accidente de tránsito en Cuenca piden ayuda para los sobrevivientes. De los seis fallecidos, cuatro son familiares y hay dos más en estado grave. El dolor persiste tras el accidente de tránsito ocurrido el lunes en Cuenca entre un auto y un bus interprovincial. Esto porque de los seis fallecidos, cuatro pertenecen a una misma familia. Aún así, el drama no termina porque hay dos víctimas más en estado grave. Mi hermana la Rosa, ya se fallecieron, mi sobrina ya está fallecida, mis dos sobrinitas ya están fallecidas. ¿Quién necesitamos? Es una ayuda para mi hermana que está en coma, para mi sobrina, para ellas. También está malita, te he roto las piernas. Ellos iban a la casa a dormir en la merced, vivía mi hermana. Allí iban a dormir todos juntos, pagaron una carrera. ¿De dónde estaban saliendo? De Tarque. Al Centro Forense de Cuenca también llegaron los directivos de la Cooperativa de Transporte Involucrada para ayudarles con todos los gastos funerarios. Sobre el origen del choque, el parte de tránsito reveló la posible causa. El automóvil de pronto cogió el carril incorrecto en sentido contrario, en la cual el bus por intentar prácticamente que no se dé el accidente, tuvo que pasarse al otro carril, en la cual en el momento de ya al llegar prácticamente el automóvil rojo o lacre se cogió el carril correcto y se impactó con la unidad de viajeros. Los accidentados son delimitados recursos económicos que piden ayuda solidaria para solventar los gastos de quienes aún están en el hospital. Nosotros necesitamos para mi hermana y para mi sobrina que nos apoyen con eso, el resto ya están muertos. Johnny Wambaña, TC Televisión. Ahora les contamos, cuatro sujetos que peleaban por territorio para la venta de marihuana fueron detenidos por la Policía Nacional. Cuando se disputaban el control para la venta de marihuana y cocaína, fueron detenidos los sujetos que protagonizaban una riña callejera en el sector de San Roque. Existe riña pugna de poder entre las personas que estaban en el momento por defender su lugar en donde están expendiendo sustancias sujetas a fiscalización. Con decenas de dosis de droga lista para su distribución, fueron encontrados los hoy detenidos pertenecientes a organizaciones rivales. Se encuentra en el interior del domicilio, haciendo las respectivas verificaciones, una sustancia color verdosa, posiblemente sustancia sujeta a fiscalización. La intervención policial evitó un posible derramamiento de sangre debido a la violencia con la que se disputa en el control de la venta en la zona, que en otras ocasiones ha terminado con la muerte de microtraficantes. En caso de que Policía Nacional no acude porque es un auxilio, un llamado de la ciudadanía, efectivamente se podría dar problemas mayores como es lesiones o tal vez una muerte violenta. A la unidad de flagrancia fueron llevados los detenidos, mientras que los patrullajes por la zona se intensificarán para evitar nuevos enfrentamientos. Fernando Escurra, TC Televisión.